Ante la notable caída del consumo, el aumento del desempleo, la caída del precio del petróleo y el estancamiento que enfrenta la industria en Colombia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en entrevista con Yamid Ahmad, se mostró optimista y confiado frente al supuesto crecimiento que tendrá la economía colombiana. La economía sigue ajustándose, Yamid. Tuvimos un golpe muy fuerte, que fue la caída del precio del petróleo, nos tuvimos que ajustar, tomar decisiones muy duras, difíciles en materia fiscal, recortes en el gasto, aumento de impuestos. El año pasado fue necesario subir las tasas de interés muy considerablemente, de forma que estamos todavía sufriendo ese coletazo. Pero yo no tengo la menor duda. Primero, que Colombia ha tomado las medidas correctas. Y esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen las calificaciones, operadoras, que asimilamos ese choque tomando las medidas que eran absolutamente necesarias. Y segundo, no tengo duda de que ya pasó lo peor, el panorama es mucho más positivo hacia adelante y todo indica que la economía comenzará un proceso de recuperación que nos va a permitir terminar el año con un crecimiento mucho mayor al crecimiento que tenemos en los primeros meses del año. ¿Son verdaderas o falsas las afirmaciones del ministro de Hacienda? Para brindar luces sobre el particular, invitamos a Libardo Sarmiento y Héctor León Moncayo, quienes nos comparten sus opiniones. Discutir la política del gobierno presentada por sus propios representantes tiene algunas dificultades. En general, hay una desconfianza frente a los argumentos del gobierno, hay un escepticismo generalizado. Si ya pasó lo peor, si ya hicimos lo más duro, que fue ajustar el presupuesto, sacar adelante una reforma tributaria, no es ahora el momento para tener pesimismo. Pesimismo lo hubiéramos podido tener hace dos o tres años cuando nos sobrevino este choque de la caída del petróleo, pero no ahora, después de haber hecho ya un ajuste exitoso, como lo dicen todos los analistas y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno mismo, por ejemplo, se inventó el argumento de que había que ponerle cuidado a las expectativas y que el pesimismo era lo que estaba haciendo daño a la economía. La economía colombiana, todos sabemos, terminó el año 2016 con un crecimiento muy lento, pero están dadas las condiciones para que este año vaya mejorando gradualmente. Cuando le hicieron esa pregunta al funcionario del Fondo Monetario Internacional que vino a hacer una visita de dos semanas para rendir una evaluación ante ese organismo, dijo, mire, el crecimiento de Colombia este año va a ir en ascenso, el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre, el último trimestre del año va a ser mejor que los trimestres anteriores. ¿Por qué? Porque está bajando la tasa de interés, está bajando la inflación, estamos también reduciendo el déficit externo, el déficit de la balanza comercial. Todos los indicadores fundamentales de la economía están en la dirección correcta, están mejorando. Y eso es lo que quiere decir que después de un ajuste muy fuerte, de un año muy duro, que fue el año 2016, este año 2017, la economía tiene que comenzar ya a repuntar. Hay otro factor que dificulta la discusión y es en primer lugar que el gobierno, en este caso, si pensamos en el ministro de Hacienda, ponen los parámetros para juzgar la política. Entonces, para ellos los parámetros son, en buen romance neoliberal, la inflación y el control monetario y la estabilidad o equilibrio fiscal, que es lo que llaman ellos los fundamentales de la economía. Entonces, si eso está bien, juzgado por el Fondo Monetario, por las calificadoras de riesgo, entonces estamos haciendo bien la tarea. Entonces, uno tiene que ir más allá de las variables que ellos mismos se fijan para juzgarse y analizar un poco más a fondo la naturaleza de la política económica y del modelo que se ha estado siguiendo. Como lo presenta el ministro actualmente, es una discusión sobre proyecciones, sobre hipótesis, porque el argumento de fondo es, ya hicimos el ajuste y ya tocamos fondo y a partir de ahí vamos a reanudar el crecimiento. Y lo que resulta discutible son los indicadores que ellos sugieren para mostrar que la economía va a mejorar y va a mejorar cada vez más. Entonces, hay que discutir un poco sobre hipótesis, porque eso es lo que el gobierno está manejando, sobre el tema fiscal, sobre el tema presupuestal y la reforma tributaria, naturalmente, sobre la evolución de las condiciones externas, sobre la evolución de la inversión extranjera. En general, esos son los elementos centrales que se traen a cuento y, como consecuencia, el tema del empleo. El problema fue de factores externos, que bajó el precio del petróleo y nos metió en una situación que llaman de desaceleración, para no usar ni la palabra recesión ni la palabra crisis. No, recesión, no. Recesión es una palabra que creo yo que es muy importante ser preciso en esa materia, ¿no? Lo que dicen es que cada quien juzga de acuerdo a cómo le va en la fiesta. Obviamente, el diagnóstico lo hace el señor Cárdenas, que viene de una de las familias que ha tenido el poder. Entonces, hablar de Colombia es una abstracción, de que si a Colombia le va bien o a Colombia le va mal. Tocaría mirar a qué sectores de la sociedad colombiana le va bien. Obviamente, el señor Cárdenas, cuyo nombre ha estado unido a muchos escándalos de falcos del país, a grandes jugadas fraudulentas del país, pues es un hombre que le va bien. Pero al ciudadano de pie, a la clase trabajadora que sufren los ajustes, que ha tenido que sufrir la reforma tributaria golpeado es el consumo de los hogares, al subir del IVA del 16 al 19%, una inflación que va mucho más galopante de lo que suben los salarios mínimos. Entonces, las dos miradas del diagnóstico son totalmente distintas. Si estamos hablando de los sectores que controlan el poder político, económico del país, pues ellos siempre han vivido bien. Digamos que es ese 10% de la población, pues al 90% de trabajadores de sectores populares, la situación económica del país es desastrosa porque venimos de un problema recesivo, así no lo quiera conocer el ministro de Hacienda. La economía creció el año pasado al 2%. Es un crecimiento bajo para las necesidades de Colombia, sobre todo para las necesidades de generación de empleo. Fue un crecimiento bueno en comparación con otros países y bueno dado el entorno tan difícil que tuvimos que enfrentar. Pero obviamente nosotros necesitamos volver a crecer al 3% o más. Pero sabemos que en 2015 la economía cayó al 3%, en el año pasado cayó al 2% y para este año todo lo que son las previsiones muestran que la economía ligeramente superará el 1%, o sea, ya está cayendo un 1% anual. Los directores de los gremios lo dicen, por ejemplo una de las grandes preocupaciones ha sido el gremio de comerciantes, el primer trimestre cayó el consumo de los hogares el 7%, provocado ¿por qué? Por un lento crecimiento del salario mínimo, una inflación alta que hemos tenido en los últimos años. El problema del IVA golpeó fundamentalmente la capacidad de compra de los hogares, o sea que por el lado de la demanda de los hogares cayó el 7% y eso lo reconoce el presidente de FENALCO. La industria cayó, ellos dicen que había aumentado la industria, pero la industria fue un efecto temporal por la puesta en marcha de la refinería de Cartagena, cuyo efecto se concentró en 2016, pero este año ya la industria comenzó en el primer trimestre, los resultados son negativos en casi el 80% de las ramas que componen el sector industrial, entonces el crecimiento no va a ser del 1%. Ellos empezaron estimando 3, 2,5% y ahora el Fondo Monetario, las calificadoras de riesgo ya lo están bajando de 2%. El Banco de la República, y eso es muy simpático, estima entre 0,7% y 2,7%, entonces una estimación en semejante rango, y dicen ellos, probablemente estará alrededor de 2, pero cuando uno estima un rango de esa naturaleza, cualquier cosa que diga en la mitad, es una bobada. Tenemos que ser realistas, el desempleo tenderá a estabilizarse, es un esfuerzo que se haya estabilizado en estos niveles. Resulta que las tasas de desempleo, en forma muy curiosa, en la época mejor de este modelo económico, pues la tasa de desempleo bajó de dos dígitos a un dígito, lo consideraron un gran éxito, que viéndolo bien, pues nunca hemos bajado de 8%, tampoco es grandioso, porque el desempleo no muestra una reducción o un aumento según el movimiento de la economía. ¿De qué depende una economía? Depende de una serie de variables que podríamos decir son los fundamentos, son los pilares, que la inflación esté controlada, que no haya un desequilibrio externo muy pronunciado, que tengamos un ambiente de tasas de interés relativamente bajas, de esos son los fundamentales. Un último informe, hace unos 10 días del Banco de la República, reconoció que este año, por todo el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, va a subir el desempleo. Ahora bien, el gran tema que uno puede mirar es la relación entre crecimiento económico y generación de empleo. En los años 70, perdona el tecnicismo, la elasticidad, empleo del producto, como en los años 70, por cada unidad de caída, digamos, del desempleo, la economía tenía que crecer un 2%. Hoy en día, para que caiga un punto, el desempleo tiene que crecer 4%. O sea, es una economía que, por lo que decimos que es extractivista, rentista, no está generando empleo. Te voy a poner un caso concreto. Con el proceso de financiarización de la economía colombiana que viene de los años 70, el sector financiero da cuenta del 22% del PIB, que es casi más de una quinta parte, y solo te genera 300.000 puestos de trabajo. Eso es el 1.0% del empleo que genera el sector financiero. El sector petrolero. El sector petrolero te genera únicamente 105.000 puestos de trabajo. Eso es el 0.6% de los 23 millones de personas, de la fuerza de trabajo colombiana que trabaja. Ahora bien, la tasa de desempleo, habría que mirar la calidad del empleo. Digamos que los últimos 15 años ha oscilado sobre el 10% del desempleo. Eso son más o menos casi 3 millones de personas. De una fuerza de población económicamente activa, de unos 25 millones, trabajan 22 millones, 3 millones de personas de desempleo, pero de los 2 millones de ocupados, el 60%, lo que pasa es que el gobierno es mentiroso y da la tasa de informalidad de las principales ciudades, ahí ha caído al 50%, y el director del DANE dice que el empleo que se ha creado es de calidad, pero cuando uno mira la economía nacional, estamos hablando de una tasa de desempleo del 10% y una informalidad del 66%. A nosotros nos preocupa mucho el patrón de acumulación, el modelo de desarrollo. Nos preocupa, por ejemplo, en el empleo, no solo la calidad que acaba de mencionar Elibardo, que es preocupante, es deplorable la calidad en términos de condiciones de trabajo, sino en dónde se concentra el empleo, porque si tenemos un país monoproductor, monoexportador, con un aparato productivo reducido a su mínima expresión, la industria, la agricultura, entonces vamos a ver cómo el empleo se genera en el comercio, en los servicios, en el sector gobierno, que es por lo demás bastante volátil, ese sí es mucho más elástico, es decir, todas las maravillas que se hablan de la generación de empleo, la generación de ingresos, incluso de la famosa clase media que aumenta, depende de un hilo muy frágil, que es la buena salud del sistema financiero. Porque recordemos que el año pasado las tasas de interés tuvieron que subir mucho, ya las hemos bajado, la idea es seguirlas bajando para que eso anime el consumo, anime la inversión. Bajaron 25 puntos básicos, mientras la inflación siga bajando, yo claro que abogaré por una reducción rápida a las tasas de interés, con el criterio de estimular la economía, de pegarle un empujón a la economía. Ellos dicen que está bajando la inflación y eso les ha permitido bajar las tasas de interés, pero el problema es que una economía en plena recesión y cuando hace una reforma tributaria, obviamente y se resiente la demanda, entramos en un problema deflacionario clásico, entonces por eso es que la inflación está cayendo y ellos están tratando, después de que han tenido una política monetarista de alza de intereses, que por ejemplo para el microcrédito está por el orden del 45%, el interés en Colombia que es altísimo, en los últimos tres años subió del 22 al 45%. Entonces dicen ellos, para eso entonces se hizo una política económica. Ven la inflación, el año pasado por supuesto el proceso inflacionario era evidente, en términos de lo corrido del año, a mediados del 2016 estábamos ya en 8, 9, y luego hubo un pequeño descenso que garantizó que a final del año estuviera un poco más de 5% la variación. Pero si se calculaba a mediados de año el anual, eso estaba ya en 15, 16, 18%, era impresionante el crecimiento de los precios. ¿Cuál era la solución? La que dicen los libros de texto, aumentemos las tasas de interés. Y entonces aumentamos las tasas de interés significa contraer la economía, es decir, un mecanismo perverso para evitar la inflación, refresquemos la economía con los costos que eso tenga, y son costos de pobreza, costos de desempleo y sobre todo costos de desmantelamiento del propio aparato productivo. Ahora dicen, bueno, como ya lo resolvimos, entonces ahora empezamos a bajar gradualmente las tasas de interés porque ya se controló la inflación y entonces, como se bajan las tasas de interés, eso va a impactar positivamente el empleo y la producción. Me reuní con los presidentes de los principales bancos del país y les dije, si el Banco de la República baja las tasas de interés, es necesario que esto llegue rápidamente a la gente y que ustedes también bajen las tasas de interés, que esto no se nos vaya a quedar en el aire ahí dos, tres meses, sino que se traduzca inmediatamente, que tenga impacto inmediato sobre el costo del crédito para los colombianos. Ellos se comprometieron a eso y el argumento que dan es, hay competencia entre ellos mismos, hay competencia entre los bancos y la competencia va a forzar a que bajen las tasas de interés. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros monitoreamos, yo no le diría que semanalmente, sino diariamente, cómo están las tasas de interés que se van cobrando en el sistema y eso nos permite saber si efectivamente están bajando. Y le quiero decir que en diciembre y en febrero el Banco de la República bajó las tasas y efectivamente los bancos también bajaron esas tasas. Pero a ellos parece no importarles qué pasa con la tasa de interés, porque la tasa de interés que maneja el Banco de la República es la tasa de interés de referencia. Ellos reconocen que hay un lapso de transmisión de las alzas y bajas al sector privado, es decir, al gran poder financiero. Entonces, claro, cuando aumentan tasas de interés, ¿quién dijo miedo? Las tasas de interés del mercado pues suben. Cuando baja la tasa de interés, que es la de referencia y la tasa a la que el Banco Central presta, se transmite muy lentamente y obviamente tienen la capacidad de manipular las tasas de interés. Dicen, pero es una mentira garrafal que hay competencia en el sector financiero. Por favor, si no estoy mal, el 70% de la cartera del país lo maneja el señor Sarmiento Angulo, su grupo. El sector financiero salvó la economía colombiana. Ese titular es para que nosotros lo podamos discutir del ciudadano en común. Hay que mirarlo en sus detalles. Primero, el único crecimiento, lo que explicó el 2% del crecimiento, fue que el sector financiero creció el 5%. O sea, mientras que el sector minero energético cayó el 6%, el sector financiero creció el 5%. Todo lo de transporte, comercio se vino abajo y lo que está creciendo es una economía de financiarización, se conoce, o sea, donde hay un poder financiero sobre la capacidad o el capital productivo del país. Si uno piensa que los sectores productivos materiales son los otros, entonces concluye el sector financiero se tiró la economía colombiana, porque buena parte de los recursos generados fueron convertidos en ganancias del sector financiero. O sea, se está chupando el resto de sectores. Los mercados bursátiles, digamos que son muy volátiles y no reflejan lo que está pensando la gente a la hora de hacer inversiones en empresas, en construcción, en nuevos negocios, en ampliar plantas. Es decir, el mercado bursátil sube y baja, tiene muchas determinantes, obedece mucho también al sentimiento de los inversionistas, a las tendencias internacionales. En el caso nuestro en Colombia, el mercado bursátil ha estado muy dominado por el precio del petróleo, pero no es la forma de captar el sentimiento en materia de inversión o la confianza. La confianza hay que medirlas con las cifras de cuánto se invierte de lo que uno produce y las cifras de inversión son las más altas que hemos tenido históricamente. Sube un poquito el petróleo, mejoran un poco las condiciones. Dicen, pero hay confianza inversionista, está llegando la inversión. Y ahí también es bueno hacer una aclaración conceptual, porque si uno mira inversión en el sentido de economía política real, es formación bruta de capital fijo. Ojalá tuviéramos formación neta, el dato de formación neta, pero tenemos formación bruta de capital fijo. Esa formación bruta de capital disminuyó, es decir, no solo, como señalabas ahora, disminuyó el consumo, sino que disminuyó la formación bruta de capital, disminuyó como en 4.8%. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo nueva inversión real, ni en el sector de minería y petróleo, ni en el sector transporte, ni en general en la industria y la agricultura, la formación de capital es muy reducida. Colombia tiene una tasa de inversión que es de las más altas de América Latina. El año pasado fue la más alta entre las economías grandes de América Latina. ¿Cómo se mide la inversión, Yamil? De cada 100 pesos que se producen en una economía, ¿cuánto se invierte? El resto se consume. En Colombia, ese porcentaje, hace 15 años, era del 14%. Solamente de 100 pesos que se producían, solamente invertíamos 14. Ahora invertimos 28, el doble. Tenemos la tasa de inversión más alta, en promedio, histórica, mucho más alta que en el gobierno anterior. Y como le digo, una de las más altas de América Latina. O sea, Colombia sigue siendo un país de alta inversión. La inversión ha mostrado ser muy resistente y eso es lo que nos ha permitido seguir siendo un país de crecimiento económico. La inversión aumentó un poco en construcción, en alguna construcción de vivienda y algo de obras civiles. Ahí están las famosas 4G que se supone son las que van a salvar el país. Pero por lo pronto, eso va lentamente. Entonces, inversión, cuando uno analiza inversión, si uno mira la inversión real, la formación bruta de capital, encuentra que eso no va bien. La inversión que puede mejorar es la financiera. Volvemos al argumento inicial. Es decir, la inversión que es inversiones financieras de corto, mediano y algunas de largo plazo. La inversión de portafolio. En realidad, lo que ha sido más dinámico, por ejemplo, son los bonos de deuda, los papeles de deuda pública, los papeles que son deuda. Es decir, las opciones de economía real, material, que se le plantean al país son muy reducidas. Las opciones que se le plantean financieras están apalancadas en las posibilidades de contratar más deuda. Que depende de la opinión de las calificadoras de riesgo y del fondo monetario. pero que a su vez están llevando al país en una espiral de endeudamiento para poder apalancar una economía que no da más a menos que suceda un milagro. El otro sector que recibe un monto importante de esta edición es lo que se conoce como prosperidad social o inclusión social. donde están programas como Familias en Acción. Allá también van a ir 1.2 billones. Otros 1.2 billones. Y eso es para decirle hay 2 millones y medio de familias en Colombia. Es decir, 10 millones de colombianos en cada familia aproximadamente 4 personas. 10 millones de compatriotas que reciben un subsidio cada dos meses del Estado colombiano. Y con esto lo que estamos asegurando es que reciban que sigan recibiendo este año ese subsidio. Toda la política social se reduce a subsidios al consumo que finalmente es lo que trata de impulsar la demanda. Son más o menos del orden de 10 millones de colombianos 2 millones y medio que reciben subsidios es ponerle oxígeno a una población que está por fuera de todos los circuitos productivos. Pero que eso no es inversión no muestra como inversión pero que muestra obviamente dos y medio millones de hogares en Colombia que son subsidio dependientes es decir que están pegados a la manguera de oxígeno del Estado donde la suelten y con la caída de la economía vemos que ya las tasas de pobreza comenzaron a subir en Colombia. Este gobierno ha tenido una carta de navegación clarísima que es paz equidad y educación paz equidad y educación desde el primer día 7 de agosto del año 2014 el presidente en su discurso de posesión dijo esta administración se va a dedicar prioritariamente a estos tres objetivos paz equidad y educación por eso esta edición presupuestal va precisamente para esos tres propósitos. Y por el otro lado la otra cara de la moneda de las finanzas públicas es para donde van todos esos recursos que manejan los recursos públicos si es para fortalecer la economía para dinamizarla aquí lo que decían lo que lo que dice Cárdenas que son los tres principios de su plan de desarrollo los temas de paz de los temas de equidad y los temas de educación sin mirar los temas de corrupción que le cuestan al país del orden de unos 22 millones de pesos según la Contraloría los últimos datos es para donde van esos recursos y lo que están diciendo gran parte de los recursos van para educación que dicen que es el sector y el segundo sector es las fuerzas militares son como los dos sectores y tercero pago de pensiones lo otro es burocracia pago de burocracia de funcionamiento pero ahí digamos que si uno mira en que se gasta la plata que recueve el Estado colombiano va para el pago de la burocracia para todo el tema pensional para fuerzas militares y pago de deuda externa y eso cobija todo ¿qué es ojalona? nosotros sabemos que el gasto militar es un gasto improductivo cerca de millón de personas que están en el sector de las fuerzas armadas colombianas es un gasto improductivo absolutamente improductivo pero que si uno lo divide per cápita por cada peso que se gasta en educación per cápita se gastan 10 pesos en el sector militar las relaciones 10 a 1 este año ecopetrol va a invertir cerca de 3 mil millones de dólares en en exploración no en total y de esos 3 mil millones de dólares en total ¿qué quiere decir? pues en todos porque tiene que hacer exploración pero también tiene que desarrollar campos o sea no solo buscar sino donde encuentra producir ecopetrol este año en exploración va a ser algo así como 1.500 millones de dólares aquí pensamos que se iba a mantener un precio del petróleo que alcanzó a tocar los 106 dólares por barril y llegó hasta niveles cercanos a los 20 dólares se ha recuperado un poco y está a niveles de 50 55 dólares por barril la caída del precio del petróleo generó una devaluación del 36% en la tasa de cambio esa devaluación del 36% aumentó la deuda externa en 12 millones de dólares 12 mil millones de dólares pero no hay que olvidar que el tema de refinería Colombia exporta es toda una economía de tipo colonial es petróleo crudo y estamos importando todo lo que es petroquímica sobre todo gasolina en esas condiciones de fragilidad pues el derrumbe del precio del petróleo tenía que impactar la economía en todos sus renglones porque impacta también la demanda interna el consumo ¿para dónde va la economía? ¿hacia adelante la economía va a mejorar o va a empeorar? es una mirada cínica la que tiene Cárdenas yo creo que los problemas estructurales y crónicos de la economía colombiana se van a agudizar este año tenemos un problema de deflación caída en las demandas aumento de deuda externa dependencia de un producto como es el petróleo la dependencia se pensó que la industria con una tasa de cambio evaluada iba a dispararse la industria y eso no es cierto cayó la industria en este primer trimestre hay una característica de estas economías extractivistas monosportuadoras rentistas que es bueno tener en cuenta que y es que ¿qué opciones tienen de diversificación de las exportaciones? del financiamiento externo de Colombia sigue dependiendo del petróleo del carbón del oro y de ahí para abajo un poquito de café un poquito de esto de lo otro en realidad las posibilidades a las que nos ha llevado esta burguesía financiera que domina en Colombia son muy reducidas por no decir que nulas eso es más o menos la triste realidad y como dice el dicho no hay situación mala que no sea susceptible a empeorar yo creo que lamentablemente este será un año crítico pero que en el 2018 todas las previsiones internacionales es que estalla la crisis financiera en el mundo porque entran los acuerdos de Basilea III que va a poner unas reglas muy fuertes sobre la crisis financiera y eso va a caer un efecto dominó sobre medianos y pequeños bancos en el mundo y Gracias.